¿Qué es el chavismo? El chavismo a lo largo de toda su historia política ha fijado una serie de rasgos esenciales que le han dado forma, rostro y orientación ideológica al movimiento, a fuerza de contradicciones, convulsiones, errores, golpes, reflexiones y aciertos. ¿Pero cuáles son esos rasgos que caracterizan al chavismo? 1. El chavismo no es neoliberalismo. La agenda de lucha popular de finales de los 80 y toda la década de los 90 surgió justamente como respuesta a la política neoliberal acometida por los gobiernos de entonces. Caía el muro de Berlín. El neoliberalismo surgió entonces como la única alternativa, no alternativa, decían, la única opción, el único camino. Oh, cosa extraña, Caracas se levantó. El consenso de Washington reinaba en América Latina. Oh, sorpresa, rebelión popular en Caracas contra el neoliberalismo, contra el Fondo Monetario Internacional, contra las políticas de shock. Sin embargo, la contienda no se detuvo ahí, como tampoco la avanzada neoliberal. Que si hemos tomado estas medidas es porque no había ni hay otra alternativa. Hemos tomado estas medidas porque tenemos que tomarlas. Tenemos que disminuir el tamaño del Estado. Tenemos que reducir las empresas básicas a exclusivamente lo básico. De manera que la privatización va hacia aquellas empresas que están en manos del Estado. No podemos entender cómo indolentemente se quiere seguir golpeando al pueblo, privatizándolo y dejándolo de su derecho fundamental. Siempre las medidas económicas afecten al pueblo. La agenda Venezuela de Caldera terminó siendo continuación de aquel gran viraje de CAPA, con el FMI al acecho. Privatizaciones, reducción del gasto público, destrucción del salario, liberación de precios, liberación cambiaria, ventajas al gran capital, reducción del Estado y todo el cóctel económico que sumergió aún más al pueblo en la miseria, la marginación y el abandono. Recuerdo que en una ocasión presentamos un modesto librito llamado Agenda Alternativa Bolivariana, que fue una propuesta alternativa a la llamada Agenda Venezuela que presentó el gobierno de Caldera, que eran las privatizaciones, era el neoliberalismo, era la continuación del llamado gran viraje de Carlos Andrés Pérez, la subasta del país, pues. Era la propuesta aquella de la apertura petrolera. De esta forma, el pueblo pasó de una situación de ebullición reprimida a una etapa de expansión explosiva, como lo decía el presidente Hugo Chávez. El chavismo emergió así como una crítica profunda al neoliberalismo, una crítica que incorporó a su ADN y que sostuvo encarnizadamente el comandante a lo largo de toda su vida política. Paradójicamente, la actual política económica del gobierno parece volver sobre esas agencias, viejas andanzas neoliberales, que, vale recordar, le dieron parto al propio movimiento chavista. Muchas interrogantes se abren al respecto. ¿Es un asunto táctico del gobierno? ¿Por qué se oculta en el discurso oficial? ¿Cuáles son sus efectos en la calidad de vida del pueblo? ¿Cuál debe ser la actitud del chavismo frente a este desvío? ¿Qué diría Chávez? Porque Venezuela no puede volver más nunca al neoliberalismo. No. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Fin de la cita.